San Miguel Arcángel, defiéndanos en la lucha contra la adversidad y acechanzas del demonio que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja con tu poder al demonio que hace así y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas, amén si amigos, que estos santos arcángeles, espíritus elegidos por Dios que han acompañado a la humanidad a lo largo de toda su historia de nuestra salvación nos ayuden el día de hoy a vencer al demonio en sus distintas manifestaciones que se presenta hoy a nuestra sociedad Miguel significa quien como Dios, Gabriel mensajero de Dios y Rafael, medicina de Dios que estos santos arcángeles, intercedan hoy por nosotros y felicidades a nuestros amigos Gabrieles, Rafaeles y Migueles que el Señor los bendiga y tienen grandes protectores y a seguir luchando contra las adversidades del demonio y que Dios manifieste sobre él su poder y que arroje al infierno a Satanás hasta la próxima amigos ya